Soy la profesora Natalia Mijia Chávez, soy profesora de la escuela secundaria de Inglaterra Número 42, miro recuperador de los rayos, ubicada en la educación con uno, en el programa de Pepito, y soy docente frente a grupo en el Centro de Física y Ciencia de Ciencias. El Club de Ciencias es un grupo que se realiza aquí dentro de la escuela, una vez a la semana, con chicos que tengan niveles en el curso de investigación, de investigación, de preguntas y al final de cuentas realizamos un proyecto. En el Club de Ciencias hacemos retos que ellos tienen que resolver a través de la facultad y ellos nos van desarrollando. Y unos seis meses en la escuela comenzamos a desarrollar un proyecto de ciencia y hacer el curso de investigación. El tema es libre, ellos eligen su tema, en la física, pues ellos tienen la libertad de este tema, la temática, y justamente ellos empiezan a integrar, hacer su hipótesis, su pregunta, ciencia de investigación, parte de un grupo de mi hijito, cuál va a ser la forma, y que quieren también el conocimiento que están adquiriendo. Y el Club de Ciencias surge, gracias a Pauta, que desde hace tres años nos ha ayudado a desarrollar para poder desarrollar aquí en la escuela. Iniciamos justo en pandemia, de forma virtual, y con algunos chicos, sí les interesó, para dar un nuevo proyecto de desarrollar en el Club. Y, este, pues bueno, tienen un nuevo resultado, para ellos les presentamos un nuevo proyecto. Uno de ellos inició la premia nacional, este, donde justamente, él, era de inmoblación, y ella y la chica quería volver a conocer una promocional en su comunidad y ofrecer una posible solución. El año pasado, eh, participaron más, ya tenemos una presencia de aquí en las presentaciones, y, este, igual, eh, hubo varios proyectos, y el proyecto de, 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 de un alumno, José Luis, este, también pasó a la base, este, de la premia nacional, y su proyecto trataba justamente, cumplir igualdad por lo que era el barrio, que era el uso de de los estudiantes en casco, y él dio solución a través de la premia nacional. Y, pues hoy estamos justamente, este, terminando de tener los proyectos para presionarnos en este año y en este año. Me motiva justamente esta parte, su parte de la curiosidad, de experimentar, de crear. Entonces, pues, no tenemos realmente ningún espacio como darles en la escuela para dar la premia nacional. Entonces, este, ¿cuál es eso como que me interesa? Aún ya la conocía desde que yo he estudiado en mi carrera, eh, ahí ingreso a pausa, pero también, en mi profesora, en mi profesora, en mi carrera, en mi carrera, y después de un tiempo, pues, vuelvo a juntar, y, veo, porque acá, luego, es decir, pues, para escuelas, donde el profesor se puede capacitar, porque eso ya lo tiene, para la sección previa, y después lo tengo a ver, para la universidad, como el profesor se puede aprender. Yo creo que, eh, básicamente, es interesante que, que me generan los chicos que sigan, este, aprendiendo, y, sobre todo, pues, que vean que la ciencia, la parte de la ciencia, en el que tenga más, tiene más, eh, más, este, dudas que el profesor, ¿no? En el que no puedo creer, no, 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 no. El club es abierto, al inicio del sitio escolar, ya como, como que me llamó el contrato, a uno, la legislatoria, y es abierto para los tres grados. Eh, quien quiere que esté en el interés, igual, en el que quiere que esté en la ciencia, es bienvenido. Entonces, este, pues, tengo, en este, este escolar, que no lo vamos a tener en el segundo, que no será grado, ¿no? Entonces, este, en el siguiente ciclo, ellos, algunos, deciden continuar, nosotros deciden en el segundo, y en el tercero, ¿no? Eh, hay una chica que inicia, en el pasado, primera vez, en el segundo, y en el tercero, y en el segundo, entonces, sabía, como, porque el profesor que no estaba, no se lo hiciera en la escuela. Eh, iniciamos normalmente, como, con ventas, estudiantes, es, como, que el límite, si, que tenemos, en el cuarto, en el cuarto, en el cuarto, en el segundo, porque, son, aproximadamente, que se tiene que terminar de ir a estudiar, y al resto, en el segundo, a la parte de los proyectos, no se ha programado, pero todos los estudiantes, que vayan a participar. Eh, hemos tenido 20. Eh, normalmente, o vienen, ¿no? Pero el proyecto, ellos, no, no todas las herramientas, no todas las herramientas, no todas las herramientas, no todas las herramientas, algunos, de las herramientas, tenemos proyectos con la compañía que se ha grabado, de vuelta, y obviamente, es este año les mando con tu idea, pero y hay otros cogenos, tal vez, pues no, no han tenido nada, que no hay un favorero que yo voy a trabajar y no hay ningún problema, si ya no han tardado, pues, si hay ningún problema con la creación del club, ahorita estamos terminando con 12 estudiantes que van a presentar su proyecto, pero sí cumplieron, funcionadamente de unos 17 estudiantes que iniciamos, que cumplen la formación de secuencias puntuales, y ahorita vamos a estudiar. Este, puede, como ahorita, que en tercer grado, Pauta justamente tiene la opción de continuar hasta archiviarla, entonces, ahí los jóvenes se casi ya van a ir a la escuela, porque simplemente se van a ir a la escuela, les voy a ir a la escuela y ahí la auxilio, bueno, se causa Pauta a la escuela y en tercer grado, porque sí se tiene el fallo con los dos de la población para la bachillería. Y yo creo que es muy, muy importante, porque, por ejemplo, en el contexto en el que estamos ahorita en este equipo, yo creo que es muy difícil que los chicos cubrieran y por lo que vas a hacer, ¿no?, a lo largo de la creación de este tipo de proyectos, entonces, acercarnos más a su, a su contexto, a su programa, y verlo como pueden entrar para acordar en ello, creo que es muy importante, y es muy simple que el programa de las que dicen, se siempre son muy bien en el parámetro de la comunidad, a través del ejercicio, ¿no?, entonces, colaborando haciendo un video de ciencias con todas las herramientas que les han fundado, no solamente en su formación científica, sino las habilidades, o sea, el desarrollo en los científicos, les puede servir en toda su composición académica, porque serán aplicadas hacia todas las estructuras que quieran, ¿no? El proceso de instalación son únicamente desde la ciencia, no las instituciones de ciencia, entonces, pues impacta en observar, en inferir, en cuestionar, en decir, desde ahorita y en todo el desarrollo de un proyecto, pues lo pueden hacer con patrindas en la escuela, en los programas alternativos desarrollando proyectos en un grupo social y en español, entonces, ya van también como herramientas para poder desarrollar también en sus otras asignaturas, y en la vida, pues, bueno, es aplicable en todos los sentidos, de cómo pueden apoyar a su comunidad, a su casa, a través de los socios, con las herramientas que se están utilizando, también las tienen menores, ¿no?, por ejemplo, para poder desarrollar un trabajo, que en muchos meses se estábado a un tipo de encuentro, al hablar este, y entonces, el proceso de identificar trabajo, no sé si es un problema o no? O sea que vamos a mirar, ustedes y establecerlos para uno manero, bien, el curso de operación con un equipo, este, el respeto que ellos tienen, lo que tienen, lo que tienen y lo que tienen, lo que tienen, lo que tienen. Entonces, mucho más a lo que tienen. las capacitaciones que llevamos nosotros como docentes son iguales, es una vez cada dos semanas de dos horas aproximadamente nos reunimos puros profesores, a veces son, como papas tienen cheres en variedades de estados tenemos un consejo de diferentes, igual que la comunidad, igual que el mundo que tenemos en ellos, el mundo normalmente nos ha gustado entonces vemos de cualquiera, se le da toda la patente, de muchísimas nuevas temáticas, de los visitar la biología y es justamente un propio poco de la vida, es como la más sugerencia, entonces ahí vemos justamente bien lo cual es que nos manda una respuesta, nos estamos buscando una respuesta y nos esperamos un poco nos esperamos, porque la primera es la respuesta, la respuesta es la primera, es la primera ketchup es el siguiente que se nos conseguimos encantando, entonces Paola también, ya que la respuesta de la pandemia ya se va viendo las otras capacitaciones de uno en laiquilidad lo que primero estamos viendo es comenzar a hacer pauta por hacer espacio, por ejemplo, la escuela ha dado las herramientas como decía en un contexto como es el último capítulo de que tal enseñanza en este espacio difícilmente más feo del paráctico, así que no tendremos un momento donde expresar sus ideas y construir un proyecto de organización científica y creo que gracias a todos a este tipo de carácter, como muchos de ellos aquí están en el paráctico y justamente quieren desempeñarse como una gran decisión.